Caminando por las orillas de Río Colorado Me quedo en silencio y pienso Pienso en que soy la tierra, soy la sangre Soy mis costumbres, soy los andes Soy una mezcla de agua, mezcla de vida, de historia Soy mi guarida Soy una mezcla de nuestras raíces con la pachamama Soy guaraní, soy mi frontera, soy mi país Soy naturaleza, soy aire, barda, soy río, huellas Soy mapuche, indio, huichi, soy bandera Soy quechua, soy cordillera Soy un pedacito de Dios Soy mis creencias, soy huipala, soy la ciencia Soy cultura, medicina, soy quebracho, soy espina Soy guanaco, soy puma, soy el sur, soy la puna Soy una mezcla de flora y fauna Soy la voz, yo soy el arma Soy... soy el sol Soy el paisaje, soy la luna, soy el coraje Soy mi lengua, soy la soledad Soy Tehuelche, soy libertad Soy mi identidad Soy lo que quiero Quiero a mi río No aporte suelo